DJ Ho-Ho Music, Ho Music, desde Ambato, Ecuador Y quiero que todo el mundo se entere, que tú has fallado con tu traición Y nos demos un tiempo, me pediste, te importó más el dinero que el cuerpo ¡Exacto! Sigue, sigue con tus travesturas ¡Ay, miedo o no! En este mundo, hay un loco que te adora Un chichero que te enamoró ¡Un chichero vivo! Pico, pico El dolor, de terminar tu amor Y la esperanza, de que llegue el ser Para amarnos toda la vida Con su perdón Con la boca lo sabía Y lo sé ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Bum! Tú eres la historia más hermosa de mi vida Mi dulce compañera ¡Sí, sí, sí! ¡Adiven el amor! No siempre soledad También hay malicidad No for my fault Go, rob me, scratch me Don't watch Hit me Hit me quedó ателя Doctor 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 Me preguntaron amigos de mi barrio Si todo este tiempo de encierro y soledad Te había extrañado Pues no, jamás Me di cuenta que no te amo más Yo también sufrí Yo también lloré Ahora te toca a ti Porque jamás si existe Sé que la bebida es Me dijerla para olvidar Por eso vuelvo tan tan certeza Tienes que agarrar hasta morir Para poderte olvidar Por eso vuelvo tan tan certeza Música 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 Margar wasn't ¡Venga, Vox! ¡Venga, Vox! ¡Venga, Vox! ¡Internacionalizamos éxito! ¡El Enicoluzio presente! ¡Venga, Vox! ¡Apetición acusa! ¡El bendito! ¡Venga, Vox! ¡Para el mundo! ¡Vox! ¡Vox en mayo! ¡Vamos! ¡Vox en mayo! ¡Vevo! ¡Vox en mayo! ¡De Ecuador! ¡Pa' del mundo! ¡Vox! ¡Vox! ¡Algobre la luna! ¡No preparo! ¡No preparo! ¡No preparo! ¡El rodillo! ¡Vamos! ¡Ecuadrón! ¡Vale Público! ¡Ecuadrón! ¡Vale Público! ¡Apau de la ciudad! ¡No te salió! ¡No te mando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve pronto mi amor porque te extraño cada vez más! Ejizando tu corazón Vuelve pronto mi amor porque te extraño cada vez más Te fuiste de mi lado y no sé cuándo tú volverás Te fuiste de mi lado y no sé cuándo tú volverás Y de pronto corazón, que sin ti voy a morirme de amor Cuando yo esté a tu lado, yo feliz estaré Porque te extraño tanto, yo nunca te dejaré Cuando yo esté a tu lado, yo feliz estaré Porque te extraño tanto, yo nunca te dejaré Oye, me da aquí un sentimiento Y otra vez, yo en canto musical, los hechicemos para el Ecuador Y un recuerdo más, este rayo de amor ¡Lluvia! ¡Suscríbete al canal! ¡Boy! ¡Galá! 2016 te conocí 2017 dijiste que me amabas Y en el 2018, ¿quién te fuiste con el otro? Y es, los chicos no te callen, para ti, la universidad callejera, otra vez, un basto de cerveza, me estoy cojando, para saber si me estás ensañando, un basto de cerveza, me estoy cojando, para saber si me estás ensañando. Y por tener mi par de aretes y mi pantalón roto, no me quieres amor, me quieres llevar al dolor, es el pobre por ti. Ay, cervecita, tú me ayudarás, a olvidar su amor y su traición. Ay, solito estoy, en el mismo mar, tratando de olvidar su prevención. Siga, 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 siga. Dame una copa, por favor, quiero beber por un amor, Quiero enviagarme y olvidar lo que pasó. Y aquí estoy, decidido a olvidarte, mujer. La academia del sabor. Se me acabó el saldo, da mi paciencia. ¿Sabe por qué? Porque esta historia está llena de mentiras. La verdad, yo me voy a ver. La verdad, yo me voy a ver.